Hola botoneros, me han abducido y no han sido los aliens, ha sido un videojuego. Es lo último de Arkane y se llama Prey. Lo primero que os recomiendo es que si no sabéis nada de este juego y os gustan otros títulos como Half-Life o Bioshock, deis pausa a este vídeo y os pongáis a jugar, porque es mejor jugarlo sin saber nada. Pero si queréis que os cuente un poco más, voy a intentar hacerlo sin spoilers. Vamos a verlo. ¿Sigues ahí? Bien, Prey es la historia del amnésico Morgan Yu y de la Talos 1, una gigantesca estación espacial invadida por unos terroríficos alienígenas, los temibles y extrañamente bellos Tifón. Como la Nostromo de Alien, la alberíntica Talos es un personaje en sí mismo. Su ambientación, estilo años 50 y sus recovecos y secretos son, sin lugar a dudas, lo mejor de Prey. Un mundo abierto en el que da gusto perderse y, si nos cansamos, siempre podemos dar un paseo a gravedad cero. Otra pieza clave de Prey es su guión. Cargada de giros argumentales y repleta de decisiones relevantes, la historia atrapa desde el minuto uno. Hacía tiempo que no disfrutábamos tanto con una aventura espacial. Prey es un juego de acción que nos mantendrá en una tensión constante. Los Tifón son seres miméticos capaces de transformarse en cualquier objeto y, por tanto, de darnos un buen susto en cualquier momento. Pero Prey también es un juego pausado, en el que pasaremos más tiempo leyendo emails, escuchando audios, fabricando armamento o tomando decisiones que disparando. Además de armas convencionales, como una escopeta o una pistola, contaremos con otras, como el cañón Glow, que no solo ralentiza a los enemigos, sino que nos permitirá crear plataformas para acceder a lugares que parecen inaccesibles. Además, los Neuromods nos permitirán mejorar a Morgan con habilidades humanas, pero también extraterrestres, como el propio mimetismo, que nos permitirá convertirnos en cualquier objeto de la Talos. Pero cuidado, porque si nos volvemos muy extraterrestres, los que hasta este momento eran nuestros amigos pueden volverse contra nosotros. Y hasta aquí puedo leer. El resto lo tendréis que jugar vosotros. ¡Nos vemos en el espacio!